¡This is anyway! ¡This is anyway! ¡This is anyway! ¡Dop, dop, dop, dop! ¡Wiii! ¡Hua! ¡Hola! ¿A quién es ahí? Creo que este año ha sido el más horrible... ¡Hua! ¡Hua! ¡Pues eso ha sido para tanto! ¡Hua! ¡Que soy yo! Escucha, antes de irte a la cama, apaga la luz, que siempre te la dejas encendida y nos la van a cortar, que está muy cara! ¡Así, ostras! ¡Los asusto! ¡Baa! ¡Lanug! ¡Te lo he dicho! ¡A que hagas, odores! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Aaah! 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 ¡Pero ahí es yo ahora! ¡Me vas a matar yo el macho entre los dos! ¡Nada! Solo decirte que soy de la luz! ¡No me quedas! ¡No me viene nunca! ¡Yo soy ese macho! ¡Que macho! ¡Pero ahí es! ¡Aaah! 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 ¡Baa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!